Tienen que insistir y meterle a lo que quieren porque yo creo que el futuro del fútbol es femenino prácticamente. Ni yo me la creía cuando me llaman y me dicen, che, Colo, mirá, te quieren ver en Boca, qué sé yo. No me genera, no hay otra cosa que me genere lo mismo que el fútbol. Las pibas mismas me dicen, por ahí tenemos un partido y yo estoy, ya llego y me dicen, estás cagada, Colo. Y ve el nervio que lo tengo, después me ve en la cancha como si estuviese en el patio de mi casa. Que te pone unos enganchados viejos que decís, saca eso por favor. Y después nada, se pone un fair palacio o algo así y listo, y se deja. ¿El tarquero?